Gracias por ver el video 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 Salmo responsable Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para que Gracias por ver el video 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 que es la mejor cosecha que hemos recibido de Dios. Y claro, si nosotros los hombres nos dedicamos solamente a aquello que vemos y palpamos, desde luego la cosecha no puede ser muy buena. Aunque haya abundancia de graneros y abundancia de adrios, la mejor cosecha es la que el hombre tiene en su relación con Dios. Porque ahí se encuentra la salida para el bien, para el mal, para la abundancia y para la escasez. Para la crisis y para la no-nucrisis. Cuando el hombre se encuentra con Dios y le pide a Dios, viene el consuelo. Porque las palabras del Evangelio han sido muy claras, hermanos. Os pedimos que os reconcilie con Dios, nos decía San Pablo en la segunda lectura. Reconciliados con Dios. Y los cristianos del siglo XXI, me refiero exclusivamente a los cristianos, a todos los bautizados. ¿Nos reconciliamos con Dios? ¿Creemos de verdad en Dios? Porque es muy fácil celebrar, por ejemplo, una media fiesta o una fiesta, o cualquier otro tipo de cuelga o de fiesta, o de alegría, que Dios también quiere la alegría. Eso es muy fácil. Pero en una fiesta como esta que empezamos nosotros, que es para darle gracias a Dios y darle gracias a través de su santa madre, la Virgen del Rosario, yo, antes de nada, tengo que pensar si lo estoy haciendo de verdad. ¿De verdad te oigo en Dios? A Dios no puede morir con medias palabras. Con apariencias. Y el cristianismo actual, desgraciadamente, adolece mucho de esta debilidad. Fiesta por fiesta. Lo otro, bautizo por bautizo. Lo otro, pues lo otro. Boda, pues boda, entierro, pues entierro. Misa por misa, ¿de acuerdo? Si no, bueno, que sí, que es bueno. Pero, si te quedas en eso, te quedas muy corto. Y la cosecha no la vas a ver. Por tanto, hermanos, hoy se nos recomienda acudir a Dios. El que pide, recibe. Si yo no soy capaz de encontrarme con Dios, se lo tengo que pedir a Él. Señor, dame luz, que quiero verte. Que quiero conocerte de verdad. No con apariencias, no con ruidos. No con simplemente un ramo de flores. Que es bueno, ciertamente sí. Pero con el ramo de flores no se te va a recoplar. Ni con una misa al año tampoco. Ni con dos misas tampoco. Conocer a Dios requiere coger los mandamientos, estudiarlos, meditarlos, rumiarlos y ponerlos en práctica. Es que no es imposible, se da más daño. Afortunadamente, justamente, ¿qué no? Y aparte de aceptar los mandamientos y todo lo que el Señor nos ha dejado revelado, vamos a encontrar dificultades. Ya lo que nos vamos a encontrar faltaría más. Ahí es donde se descubre cuando el hombre se ha encontrado con Dios. Cuando tengo dificultades. Con la vida opípara y abundante, el cual no le falta bien para nada. Y eso pasa en la sociedad actual. Ha pasado. Ha pasado unos años ahí. Yo fui por lo de tirar por aquí, por la derecha, por la izquierda, me sobra y todo colgó. Y hemos llegado al momento que se cierra la edad. Son casuística de la historia de la humanidad. No es la primera vez que ocurre esto en la historia, ¿eh? Y cosas más graves. Y a lo mejor nosotros también no tenemos que ver cosas más graves. ¿Por qué? Porque no le pedimos a Dios lo que le tenemos que pedir. El primer paso que el hombre tiene que pedir a Dios es que le dé luz. Para que yo sea capaz de conocerte. Para que yo pueda aceptar lo que me mandas. Porque hay mucha gente, que son pocas cosas que los pide el Señor. Es mucho más lo que nos da. Pero, porque los diez mandamientos, ruñarles, ponerlos en práctica. Uy, uy, uy. Algunos de ellos sí. Pero los otros es imposible. Pues cuando tengas lo imposible, acude al Señor en ese momento para que te dé luz. Para que puedan darte de pleno a Él. Que es donde vas a encontrar la felicidad plena. Aquí en la... Aunque aquí en la Tierra la felicidad plena no la tiene nadie. Ni el vivo Papa. Ni los virgos ni nadie. Felicidad plena aquí nunca, jamás. Por eso entró la muerte en el mundo. Para purificarnos los sufrimientos. Porque cuando lleguemos a la presencia del Señor, tenemos que ir bien lavaditos, bien limpios. Si no, no podemos disfrutar de esa dicha que Dios nos ha prometido. Por tanto, hermanos, en estas fiestas que celebramos, que son buenas, y el Señor las quiere también, por supuesto. Son los momentos oportunos de reflexionar un poco lo que nos hace. Que no se quede en acercarnos a Dios en la simple fiesta. Una vez al año. Que no se quede eso ahí. Porque no te va a valer para nada. Según la revelación divina, no te va a valer para nada. El Señor nos quiere teatro. Nos conoce por fuera, por dentro. Y antes de que tú hables, antes que naces, antes que te bodices, antes que te cases, ya sabes lo que tienes que hacer. Por tanto, hermanos, seguir a Cristo exige seguirle a Él. Con más alegría, con menos alegría, un día con más fuerza, otro día con menos, pero seguirle. Diciendo al Señor que no me canse, dame fuerzas para que yo te siga. Si no es así, no nos encontraremos nunca con el Señor. Estaremos siempre a media y con un vacío por dentro. Porque, si somos sinceros con nosotros mismos, cuando el hombre cristiano, me refiero a cristiano, repito. Me refiero a cristiano. Cuando un cristiano no cumple bien con el Señor, por dentro le queda algo. Algo cuando pasa por una iglesia oye una campana. O alguien que oye hablar de Dios. Eh, si yo soy muy bueno. Si, pero por dentro va algo de píjole. Pues pidamosle a la Señora de la Anta Madre, la Santísima Virgen del Rosario, que realmente nos den esas luces. Pero repito, tenemos que buscarlas. Dios no obliga a nadie. El problema es que Dios no obliga a nadie. No te obliga. Ahora, que te toca muchas veces al oído. De muchas formas. Te hace sufrir en el interior algo para que le busques. Por tanto, hermano, esta es la realidad. Que de alguna manera, démosle gracias hoy también por las cosechas nuestras, aunque no hayan sido muy abundantes por nuestros caprichos, nuestras necesidades, para que nos ayude a descubrir a esa cosecha eterna que es la que más nos interesa. Ahora, hermano, nos ponemos de pie y vamos a pedirle al Señor... A ver, que ahora, como hay tantas cosas, ahora los probadores nos van a hacer no sé qué. Bien, ahora María, la aprobadora 2012, le va a decir una bella palabra a nuestra patrona, la Virgen de Rosario. María. Pueden sentarse, por favor. Escucha ahora, madre, mi trova, humilde y sencilla, pero que recoge el sentir de los hijos de este campo. Junto a tu esposo, San José, nos das a Dios hecho niño, mostrándonos con cariño el camino de la fe. Nos mandas ir al Señor y hacer lo que Él nos mande. Danos un corazón grande que se convierta a su amor. Escucha, Jesús clavado, las palabras que nos dijo. A ti me dio como hijo, como madre a ti me ha dado. Con Jesús glorificada, acepta nuestro rosario, que con gozo te han tristado tus hijos de la murada. ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! A continuación, empezamos la frente. La tienda de flores de todo el pueblo, las ofrendas. A ver, vayan entrando por el centro, le van derruyendo las flores. ¡Viva! ¡Viva! La Madre Nuestra, tarde juventud, camino de mi vida, esa eres tú, soy como un camino. La Madre Nuestra, tarde juventud, camino de mi vida, esa eres tú, soy como un camino. La Madre Nuestra, tarde juventud, camino de mi vida, esa eres tú, soy como un camino. La Madre Nuestra, tarde juventud, camino de mi vida, esa eres tú, soy como un camino. La Madre Nuestra, tarde juventud, camino de mi vida, esa eres tú, soy como un camino. La Madre Nuestra, tarde juventud, camino de mi vida, esa eres tú, soy como un camino. La Madre Nuestra, tarde juventud, camino de mi vida, esa eres tú, soy como un camino. La Madre Nuestra, tarde juventud, camino de mi vida, esa eres tú, soy como un camino. La Madre Nuestra, tarde juventud, camino de mi vida, esa eres tú, soy como un camino. La Madre Nuestra, tarde juventud, camino de mi vida, esa eres tú, soy como un camino. La Madre Nuestra, tarde juventud, camino de mi vida, esa eres tú, soy como un camino. Esta Madre Nuestra, tarde juventud, lavinguda juventud, camino de mi vida, esa eres tú, soy como un camino. La Madre Nuestra, tarde juventud, todo el camino. Oremos por la Iglesia, oremos por nuestro Papa Benedicto, por nuestro Bispo Jesús, por todos los que nos sentimos orgullosos de ser, de llamarnos cristianos. Oremos por los niños que en este nuevo curso serán bautizados, por los jóvenes que recibirán el Sacramento de la Confirmación, por los novios que contraerán matrimonio, Oremos por las personas que de un modo u otro colaboran en las actividades de nuestra parroquia Oremos al Señor Oremos por las familias que viven con alegría su vocación cristiana Por aquellas que pasan por momentos de dificultad Por aquellas que viven desunidas o se han roto Oremos al Señor Oremos por las personas que de un modo más directo participan de la cruz de nuestro Señor Jesucristo Oremos por los ancianos, los enfermos y aquellas personas que los atienden Por los que viven lejos de sus hogares Por los que viven solos o angustiados Por los que no tienen lo necesario para llevar una vida mínimamente digna Oremos al Señor Oremos por nuestros seres queridos que declaran nuestras fiestas con nosotros Y que han dejado este mundo Oremos por aquellos que llevan sus muertes Por las víctimas de la violencia e inocencia La injusticia e indiferencia Oremos por nosotros Por nuestras familias Nuestros amigos y conocidos Y por aquellas personas que no nos quieren bien Oremos por nuestros miedos Nuestras dudas Nuestros proyectos y esperanzas Oremos al Señor Padre Santo Escucha nuestras súplicas Y concédenos Perseverar en la verdad de la fe Y por el bien obrar Por Jesucristo Nació Señor Este pan y este vino que presentamos a tu altar Son el fruto de nuestro trabajo Que por acción de tu Santo Espíritu Se transformarán en tu cuerpo y en tu sangre Alimento de vida eterna Te ofrecemos esta Biblia Que es tu misma palabra Y lo hacemos en presión de nuestro compromiso De nuestra ofrenda A hacer de ella El eje de nuestras vidas Y de nosotros Sus oyentes permanentes Así permaneceremos unidos a ti A través de la escucha de tu Hijo Señor Te ofrecemos esta cruz Que para nosotros los cristianos Es instrumento elegido por ti Para nuestra salvación Te presentamos Esta vela encendida Cuyo fuego simboliza El sopro divino Que fortalece nuestra fe Te presentamos Estas flores Como signo de la alegría De lo que gozamos en tu presencia Y la hercia Como dinos Más… 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 Sí… Qué hipólicu Básicamente visible Y que da la vida por los demás Hay formas bellas Y en la que muere la unidad de Argentina Y cantará Luna Nueva Tierra De fruto aún grande brotará Blanca será tu nombre Y al mundo vas a demostrar Que eres fruto del trabajo Del jardinero celestial Dulce y blanca, ya eres tú mi flor Ya adornas jardines con tu avión Y tu color del jardín de mi respiración Donde sanas mis llagas, mi dolor Elegida dama Esposa de Señor Cantar a la luna te va a guerrar Donde fruto aún grande brotará Blanca será tu nombre Y al mundo vas a demostrar Que eres fruto del trabajo Del jardinero celestial Y al mundo vas a demostrar Que eres fruto del trabajo Del jardinero celestial Orar, hermanos, para que este sacrificio Mío, nuestro, sea agradable a Dios Padre Todo vosotros Y ofrecemos señores de sacrificio de la banca El acción de gracias por lo que nos ha concedido Ayúdanos a reconocer Que es la diva cuya Lo que hemos recibido Sin merecerlo Porque es el rinco de nuestro Señor El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todos lados Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues aunque no necesitan Nuestra alabanza Ni nuestras bendiciones De riqueza Inspira y hace tuya En nuestra acción de gracias Para que nos sirva de salvación Con Cristo Señor nuestro Aquí nadaban los ángeles Y los alcánceres Proclamando mil venentes Sin pesar A ver si miran el favor Por un milencio Y van a tener a su unido La de algo Porque miran para allá Que están distinta de la misa Santo Santo es el Señor Santo es el Señor Dios del Universo Llenos está en el cielo Y la tierra Llenos está de tu gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene Bendito el que viene Santo eres El verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos jóvenes Con la exclusión De tu Espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntaria Tomó pan Y dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comer Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el Tratado De los pecados Haced esto En memoria Mía Este es el misterio De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hija Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos hacen Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el pavo Benedicto XVI Con nuestro Hígora Jesús Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su pertención Con la caridad Acuérdate Señor De tus hijos Acuérdate También De nuestros hermanos Que durmieron En la granza De la repugnación Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merejamos Por ti Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabandas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Último Tente En la unidad Del Espíritu Santo Todo Y toda gloria Por los siglos De los siglos Y ahora hermanos Todos juntos Obedeciendo El mandamiento Del Señor Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdonan nuestras Dimezas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos vengan No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Y ganó De todos Los males Señor Y concederón La paz En nuestros días Para que ayudados En misericordia Vivamos Entre libros De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Señor Jesús Señor Jesús 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 Que dirigiste A tus apóstoles La paz O dejo Que paz O doy No tengas En cuenta Nuestros pedanos Sino La fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reina Por los siglos De los siglos La paz del Señor Habite siempre En todos Nosotros Ahora hermanos Vémonos Para terminar La mente Esta La paz Con tu mano Y la mano De aquel Que está A tu lado Con tu mano Y la mano Porque te guiará Y adentro de ti Y comprenderás Que hay mucho Que llenar Porque en tu mano Y la mano De él Te ayudará Con tu mano Y la mano De aquel Que está A tu lado Con tu mano Y la mano Porque él Te guiará Mira dentro De ti Y comprenderás Que hay mucho Que llenar Porque en tu mano El grande Que está En tu corazón Él está En cada cosa Que está Regalando Regalando Él está En cada cosa Que estás Esperando Esperando Pero seguirá Él emprende la vida Cada paso ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!